Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobo, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de incertidumbre debido a cambios importantes de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, porque no más satisfactoria y más provechosa. Si diriges empresas, si tienes responsabilidad sobre personas, si además esa dirección está condicionada al pertenecer a un equipo que toma decisiones, este vídeo es para ti. Porque te voy a explicar por qué en determinados consejos de gobierno, por así decirlo, tanto a nivel político como a nivel de empresa, tenemos esa tendencia a no ver la necesidad de cambios a tiempo, a uniformarnos y qué podemos hacer. De hecho, en este vídeo te voy a hablar de qué podemos hacer para contrarrestar esa tendencia. Porque realmente, sobre el mecanismo psicológico y social que influye en, digamos, uniformarse alrededor de una idea y no estar permeable, no ser permeables a las necesidades de cambio, te hablé en otro vídeo, del que te voy a dejar etiquetas, tarjetas, por aquí o por aquí, que es el vídeo que habla del sesgo de conformidad por mayoría y de los experimentos que hicieron Sheriff y Solomon hace prácticamente cien años y sobre los que se basan muchísimas, incluso dictaduras todavía hoy en el mundo. Bien, pero hoy te voy a decir qué puedes hacer como, digamos, equipo y directivo que cree en la democracia para romper esa tendencia hacia la uniformidad. ¿Cómo te lo voy a decir? Te lo voy a decir explicándote la teoría del décimo hombre. La teoría del décimo hombre lo explica muy bien la película Guerra Mundial Z, una película que ha salido hace unos cuantos años en los cines, que habla precisamente de una pandemia y de cómo los gobiernos no ven llegar la pandemia, se resisten a ello. ¿Te suena esto o bien? Y fíjate, desde que salió esa película los gobiernos no pusieron en marcha ese mecanismo de la teoría del décimo hombre que les hubiera permitido ser más permeable a la necesidad de cambio y tomar decisiones a tiempo y bien, planeadas, ¿no? Pero eso puede pasar también en empresas. Piensa en un cambio a nivel de negocio, un cambio impulsado por una tecnología disruptiva, un cambio impulsado por un competidor que de repente nos ataca o hace cosas diferentes. Tendencias de masa, es decir, en las empresas, en los consejos de dirección de las empresas, en los equipos, siempre hay alguien que viene con alguna información nueva que considera que es importante para integrar en la toma de decisiones y que cuando esa persona es única y la mayoría piensa de manera diferente, al final se desclasifica esa información, incluso muchas veces la persona, y al final esa persona acaba adheriendo a la mayoría. Bien, ¿qué podemos hacer para romper con esa tendencia? Incorporar la teoría del décimo hombre, es decir, esa teoría dice que cuando hay en un equipo de diez personas nueve personas que piensan de la misma manera, la décima persona es obligada, por acuerdo entre todos, a pensar exactamente lo contrario y generar hipótesis alternativas y argumentarla y razonar incluso por absurdo y tratar, asumir el rol, por así decirlo, de mosca cojonera, pero un rol consensuado entre todos previamente, eso es importante, es importante para que luego no se acaben viendo esa persona atribuyéndole ese rol siempre a una sola persona, a la misma persona, hacer el pájaro de maragüero, hacer esa persona siempre contraria, que al final lo que la convierte en una persona tóxica dentro de un equipo. Es importante generar ese cambio, ese acuerdo antes para que ese rol cambie o para que esa persona, si es siempre la misma, porque es una persona en la que identificamos un espíritu crítico importante, pues esa crítica llegue por acuerdo, ¿vale? Por acuerdo previo y entonces no rechazamos lo que nos esté diciendo esa persona llevándolo al campo personal, sino que asumamos que esa persona está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, porque su trabajo es generar hipótesis alternativas, razonar por absurdo y tratar de convencernos de lo contrario y planificar y plantear escenarios con el famoso y si, y si, y si, y si, ese y si que muchas veces en muchos equipos se ha tratado de censurar convirtiendo a esa persona tan tóxica, ¿no? En persona tóxica, el y si y el es que, ¿no? Es que, es que esa persona que siempre va buscando, parece que va poniendo traba, a las soluciones, ¿no? Sin embargo, ese rol, digamos, como rol consensuado en un equipo es tremendamente importante y es muy importante en un entorno tan cambiante, lo que se llama entorno buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, un acrónimo inglés, ¿no? En un entorno buca donde los cambios son tan rápidos, tan disruptivos, es muy importante incorporar dentro de un equipo de toma de decisiones a alguien que asuma ese rol. ¿Por qué? Porque va a evitar que se genere esa conformidad que al final lleva a los equipos a una autocomplacencia, esa autocomplacencia que les convierte en sentirse por encima de las circunstancias, ¿no? Y al sentirse por encima de las circunstancias, no actuará a tiempo. Desclasificar información, desacreditar quién trae información nueva, ¿no? Y generar una endogamia, ¿no? Que al final lo que hace es limitar la riqueza de opciones y, por tanto, limitar también, si se limita la riqueza de opciones en un proceso de toma de decisiones, por tanto, se convierten esas decisiones en más frágiles, por así decirlo, ¿no? Y menos argumentadas, menos sólidas, ¿no? Bien, por tanto, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a un elemento importante que va a suceder a partir de ahora en muchas empresas a las que yo estoy empezando a asesorar, de incorporar en sus mecanismos de toma de decisión el décimo hombre, que realmente no tienen que ser equipos de diez personas, pueden ser equipos de cuatro, pueden ser equipos de tres, pueden ser equipos de cinco, pero sobre todo darse cuenta de que cuando inicia a haber una uniformidad, alguien, por consenso, es importante que tenga ese rol de contrario, ¿no? De formular ese escenario y razonar, y que sobre todo ese rol esté aceptado por los demás, porque lo peor que podamos hacer es no aceptar ese rol, desacreditar a la persona, llevárnoslo todo al campo personal, porque al final hundimos a esa persona y sobre todo lo que hacemos es convertir al equipo en un equipo mucho más frágil, mucho más, digamos, débil ante posibles circunstancias o situaciones que pueden venir y que no estaban planteadas, ¿no? Y bueno, por tanto, importante, mecanismo de consultoría a partir de ahora en procesos de decisión en empresa, incorporar ese rol, incorporarlo, atribuirlo a una persona, o trabajar con un consultor, un coach, que haga esa labor, pero esa labor que esté consensuada previamente, precisamente para ayudar a que las situaciones y los escenarios que se barajen sean mayores y las decisiones que se toman después, por supuesto, contemplen también todas aquellas consecuencias de esos nuevos escenarios que se incorporen. Os hará, como equipo, mucho más fuerte, convertir a vuestras empresas en mucho más adaptativas, más flexibles y más competitivas ante situaciones de cambio y entornos de cambio tan disruptivos como el actual. Bien, ¿y tú qué opinas? ¿Tiene incorporado este mecanismo? ¿No lo tienes incorporado? ¿Crees que te puede beneficiar incorporarlo? Te espero en los comentarios de abajo para que podamos aprender todos de la conversación que pueda surgir a partir de ahí. Y como siempre, si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, que te suscribas porque así podrás recibir más información y además un email personalizado, un aviso personalizado en el momento en el que publique el siguiente video. Bien, con esto es todo entonces. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!